Pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Es esa mi locura, mi refugio, lo que ha dado mi mundo tú eres Yo te gusto, tú me gusta, solo falta que te quedes conmigo por siempre En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle el corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy Podemos ser amigos, solos en mi habitación Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco y porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo mi mundo tú eres Yo te gusto, tú me gusta, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás cerquita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te aleja, pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues Que sabor Es la de Charlie, papá Rico Es de la buena Que rico Lena La de Charlie, papá Qué sabor Qué sabor Ataca Soy de mí no vivir contigo Fue lo mejor y sé para nuestro amor Le pido a Dios, los iluminé Para encontrar un nuevo amor Se terminó vivir contigo Fue lo mejor y sé para nuestro amor Le pido a Dios, los iluminé Para encontrar un nuevo amor Tú te llevas parte de mi vida que jamás olvidaré Mientras yo supero mis heridas Mientras yo supero mis heridas Te recuerdo que no existe nada en el mundo Quiero que te quiera más que yo Mientras yo supero mis heridas Mientras yo supero mi vida No puedo olvidar los momentos bellos y caricias que jamás me dejaste faltar No existe nadie en el mundo que te quiera más que yo, separados seguiremos nuestro rumbo hasta encontrar un nuevo amor Se terminó vivir contigo, fue lo mejor sé para nuestro amor, le pido a Dios los ilumine para encontrar un nuevo amor Se terminó vivir contigo, fue lo mejor sé para nuestro amor, le pido a Dios los ilumine para encontrar un nuevo amor No tengo más lejos de vivir y no puedo olvidar los momentos bellos y caricias que jamás me dejaste faltar No existe nadie en el mundo que te quiera más que yo, separados seguiremos nuestro rumbo hasta encontrar un nuevo amor Se terminó vivir contigo, fue lo mejor sé para nuestro amor, le pido a Dios los ilumine para encontrar un nuevo amor Se terminó vivir contigo, fue lo mejor sé para nuestro amor, le pido a Dios los ilumine para encontrar un nuevo amor Apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo, así somos amigos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto El bumbú que te quema ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta así, te agrandamos el cuarto Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Rico, la del Charlie, papá Es ahora Sonando en vivo Dígalo maestro Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto, te agrandamos el cuarto Y si conmigo pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato 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 ¿Cómo? ¿Qué sabor? De Charlie, papá Sabor de verdad